Otro punto fundamental para reconectar con tu ser es desarrollar la autocompasión. Empieza a ser amable contigo mismo, a ser grandioso, a abrazarte, a cuidarte, a darte baños, a hacer ejercicio, a pensar positivamente, a darte cuenta qué emociones estás trayendo estancadamente. Como compasión que estás teniendo contigo, eso es también lo que vas a dar al mundo, porque como es adentro, es afuera, bella alma. Otro punto fundamental es conocer tus verdaderas necesidades. Tómate el tiempo de hacer una introspección, un trabajo de fondo y no solo de forma. Empecemos por barrer nuestra casa, saber qué necesitamos corregir, modificar, cambiar. Pregúntate qué es lo que te satisface y te hace sentir pleno y si realmente estás viviendo esa realidad el día de hoy. Otro punto fundamental es vivir en presencia. Si yo no vivo en presencia y me la paso elucubrando entre lo que fue mi pasado y lo que va a ser mi futuro, no estoy viviendo en conexión con mi propia esencia. Presencia significa aprovechar el regalo que me trae la vida en estos momentos en mi presente. No existe el pasado y no existe el futuro. Lo voy a vivir con toda mi grandiosidad en acción. Cultiva la gratitud. Es de bien nacidos ser agradecidos. Es muy importante. Agradece lo que tienes y lo que eres. La gratitud cambia tu perspectiva y te ayuda a valorar por completo el momento presente.